Colegio de Periodistas, Profesionales en Comunicación ¿Cómo envejecer de forma exitosa? Este fue el tema alrededor del cual los colegiados mayores de 50 años conversaron el pasado viernes en las instalaciones del Colegio de Periodistas durante el taller ¿Qué está haciendo usted para vivir mejor? Dirigido por Delia Villalobos, coordinadora del Programa de Evaluación Académica y Desarrollo Profesional de la Universidad Nacional. Algunos de los consejos que compartieron los colegiados incluyeron el llevar una dieta sana, mantener actividad social constante y cuidar la postura corporal. Villalobos recalcó que las personas no envejecen a una edad determinada, sino que el envejecimiento es un ciclo que inicia con el nacimiento y se va acentuando conforme la persona crece, por lo que los consejos también pueden aplicarse a las personas menores de 50 años. Colegio de Periodistas. Profesionales en Comunicación.